Hoy queremos hablar como tema del día de la confianza en las instituciones, sobre todo lo que es policía y ejército, que nos enorgullece como colombianos tener instituciones firmes, certeras, que le den seguridad a la ciudadanía y a los ciudadanos. Mi papá Gabriel con los muy buenos días me enseñaba que la policía defiende a la ciudad y el ejército a la ciudadanía, refiriéndose a los campos, al sector rural, a todos los sectores geográficos, al lado y lado de nuestra cordillera y de nuestra geografía de sur a oriente, de sur a norte, de oriente a occidente. Sin embargo, a pesar de los problemas de corrupción que se ven en estas instituciones, como se ven en la gran mayoría de las instituciones en Colombia, no podemos degradarlas, tenemos que sentir confianza, amor. Mañana 7 de agosto se cumple un año más del ejército de nuestro país y por eso usted, como profesional oficial de la Reserva del Ejército Nacional, con un grado de teniente coronel, que también fue comandante de la Reserva de la Quinta División, ingeniero agrónomo y ha sido presidente de los gremios económicos y ahora también sigue siendo presidente de FEA Arroz, queremos contar con su opinión. Buenos días. Juan Pablo, buenos días a usted y buenos días a toda la audiencia. Realmente el ejército ha sido el pilar fundamental de la seguridad del país durante toda su creación y su constitución. El ejército ha sido una de las entidades más respaldadas por la ciudadanía y obviamente con los lunares que puedan generar ciertas personas, porque es una institución conformada por seres humanos. El 99.9% de las personas que hacen parte de este glorioso ejército nacional son colombianos de bien que están luchando por mejorar, por defender y por apoyar no solamente la ciudadanía, sino el país en su desarrollo, en su economía, en su innovación, en su tecnología. De manera que el ejército indudablemente ha sido un pilar fundamental para el desarrollo de este país. Con los muy buenos días, ¿cómo hacer para que la ciudadanía, sobre todo la juventud, hoy en día respalde a las instituciones, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y no los vea como un actor perjudicial o como un enemigo, como ha venido ocurriendo de un tiempo para acá en nuestro país? Gracias, mire, es muy pertinente esta pregunta y en eso yo también he estado vinculado durante mi vida profesional a medios de comunicación y me parece que los medios de comunicación son fundamentales en este proceso, en esta situación, en este mal entendimiento de lo que pasa. Y le voy a poner un ejemplo muy cortico y simpático, un profesor de colegio de niños les escribió a los niños las tablas, la tabla de multiplicar del 9, 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, cuando llegó a 9 por 9 equivocó el resultado. Y todos los niños le dijeron, profe, tiene el 9 por 9 mal, pero él les contestó, pero los otros 9 resultados están bien y ustedes no les pararon bolas. Yo creo que ahí es donde está nuestra falla. Cuando usted ve una noticia, realmente la gente se entera y tiene la imagen por lo que lee y por lo que ve, porque no estamos permanentemente vinculados al ejército. Entonces, cuando usted no ve sino del 99.9 por ciento, ese 0.1 por ciento malo, ahí es donde usted se empieza a tomar una mala imagen. Yo creo que si nosotros hacemos unas campañas con los medios de comunicación para que ese 99.9 por ciento sobresalga, la imagen del ejército va a cambiar, porque realmente la imagen negativa es una imagen falsa y distorsionada, porque no tenemos sino las informaciones malas. Las informaciones buenas no se difunden con la misma velocidad y con el mismo ímpetu que se difunden las malas. Claro que sí, doctor Márquez. Márquez, unas manzanas podridas no pueden deslegitimar toda una institución, pero ¿cómo hacer, doctor Márquez, para combatir la misma? ¿Cómo hacer para eliminar esas manzanas podridas cuando hay una justicia penal militar que muchas veces dicen que puede ser complaciente con los militares o con la policía? Otros dicen, hombre, no, a mí me gusta que me juzgue la justicia ordinaria porque a veces la penal militar es instigadora contra ellos. ¿A quién creerle? Es que el problema de la justicia en Colombia es muy complicado porque hemos visto casos aberrantes de la justicia, como hemos visto casos muy interesantes de justicia. ¿Cómo arreglar las manzanas podridas? Gerardo no queda sino, perdón, Juan Pablo no queda sino, pues confiar en la gente y tratar de verificar que las personas que están impartiendo justicia realmente sean justas y sean correctas. Es muy difícil para una persona cuando no tiene el poder y el conocimiento de la justicia, decirle a alguien que hizo mal su trabajo. Pero es muy fácil para una persona que tiene ese poder legitimar un trabajo aunque esté mal hecho. Me parece que no tengo la respuesta exacta de cómo se hace, pero me parece que es un tema de incluirnos todos en ese proceso, apoyar la institución y como ciudadanos, tratar de involucrarnos los ciudadanos de bien en ese posible detrimento de la justicia en beneficio de las manzanas podridas. Me parece que ahí, pues la ciudadanía, a través de los abogados, pues tratar, no sé, no sé cómo se podría hacer, pero la única forma de tener una buena justicia es verificar que los jueces sean correctos. Y ahí es donde quienes saben de eso, pues deben aportar sus ideas. Doctor Márquez, gracias por estar con nosotros y muy contentos de que mañana se dé otro año más de la independencia de Colombia. Estamos hablando de la guerra de Boyacá, es decir, ¿202 años? La batalla de Boyacá, sí señor, e inclusive vi ayer una noticia donde el ministro de Defensa decía que había la intención de atentar contra el puente. A mí me parece que tenemos que rodear todos, no solamente el ejército, sino la institucionalidad nacional, para poder sacar adelante las situaciones que se han presentado en este país. El ejército nacional cumple años, el ejército nacional es una institución buena, respetada, grande, poderosa, y que representa muy, muy, muy bien los intereses de Colombia, no solamente en el interior, sino en el exterior. Yo creo que debemos apoyar, debemos respaldar, y debemos confiar en nuestro ejército procurando ser unas entes deliberantes que el ejército no lo puede ser, que nos permitan definir quiénes son esas manzanas podrías seguirlas haciendo a un lado.